Panquecitos de elote Pon en una licuadora los huevos, la leche condensada, la media crema y los elotes hasta que se forme una pasta. Agrega la nuez, la harina, el polvo de hornear y la mantequilla derretida y licúa por un minuto. Engrasa y en harina uniformemente tus moldes para panques. Hornea por 20 minutos a 200 grados.